... Gracias. 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 La número 9 para la Gallus, señores. Ya saben, compártan y denle like. 9 a 6 del juego. Carrera a 32. Suscribanse y compártanlo y denle me gusta, por favor. Lleguemos a la meta de los 500 likes. Ya lo saben. Gracias. 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 7 a 9 el juego. Gracias. 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 8 a 9 mi gente, 8 a 9 está el juego, carrera a 32 partidas, ya saben, Pipi ya se le dio 5 partidas para 32 al campeón de la bola 10 del Distrito Nacional de República Dominicana, ya ustedes saben, el Agayu. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal señores, acuérdense que viene este gran evento deportivo de los mejores de Latinoamérica, solamente por aquí Villarreal, vamos allá. Gracias. 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 Gracias.